Yo tuve una conversación con el tema de con el presidente de la Confederación Sudamericana de Volley. ¿Por qué? Porque la orden de la Federación Internacional es que el 15 de abril tendría que terminar la liga y si esta postergación nos obliga a empezar más tarde, difícilmente podíamos llegar a la finalización en la fecha indicada. En ese sentido, el presidente de la Sudamericana me dijo, haz la solicitud con copia a nosotros y no tenemos ningún problema, que es un caso fortuito o de fuerza mayor, en que se te pueda conceder esa posibilidad. Entonces, eso ya se los hemos explicado a los clubes en la segunda reunión, que podríamos empezar para el 3 de marzo, en mes de marzo más que la fecha, en mes de marzo tenemos que definir la fecha de reinicio. No hablamos antes de febrero porque las indicaciones que dan o toda la... lo que se está esperando es que febrero sea un mes alto contagio, ¿no? Entonces, no queremos empezar una liga para después tener que pararla sin saber qué va a pasar. El análisis frío que yo hago es, si en febrero se vaticina de que va a haber la ola fuerte y que a lo mejor se endurecen un poco las medidas, no le encuentro sentido el tener que empezar en febrero para parar. Si empiezo es para poder continuar. Bueno, todo este cambio de fechas conlleva todo un... o trastoca todo el tema de organización y una de las partes de la organización tiene que ver, por ejemplo, el escenario, ¿no? Ya me comuniqué con el legado porque con ellos teníamos una fecha determinada. Hay la mejor buena disposición de ellos para facilitarnos este cambio de fechas. Por otro lado, tenemos el tema de los transfers internacionales. Normalmente las jugadoras que vienen de refuerzo, en el transfer tú indicas que vienen de tal fecha a tal fecha. Entonces, al no poder comenzar en la fecha que está prevista, a Dios gracias, por lo menos tanto la Norseca como la Sudamericana nos han manifestado que ellos no tenían que facilitar y extender esos transfers para que los clubes no se vean más afectados, ¿no? ¿Cuál ha sido el sentir de los clubes? Porque si bien es cierto que el tema del transfer se puede solucionar con las gestiones que van a hacer ustedes, esto acarrea ciertamente un gasto adicional porque al estar más tiempo las jugadoras con ellos tendrán que pagar un sueldo más. ¿Cuál ha sido su sentir? No, definitivamente ellos han expresado ese malestar, ¿no? Han expresado ese malestar, es correcto, es correcto lo que mencionas. Nosotros somos conscientes de eso, no solamente afecta a ellos. Lo que yo sí tengo que agradecer es que hay una unidad en este momento de todos los clubes, con la federación, entre los auspiciadores, el canal y todo, y de respaldar esto, ¿no? Una situación que no se veía en tiempo, personalmente lo digo, y por otro lado, entienden ellos que esto no es una decisión de la federación, sino que va más allá, ¿no? E incluso ellos quieren hacer que les llegue a oídos del IPD, del esfuerzo económico que hacen los clubes para poder llevar esta liga en forma exitosa y cumplir y todo eso, y de las expectativas que lógicamente ellos tienen, porque a su vez ellos asumen compromisos con sus auspiciadores, ¿no? Entonces, todo eso afecta. Yo creo que todo el mundo entiende que estas son causas de fuerza mayor, que no está bajo el control de ninguna de las partes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos. Yo creo que el deporte no se puede parar, el deporte tiene que seguir. Hay que buscar la mejor manera para que no se afecte el deporte. Así que vamos ahí en eso a luchar, ¿no? Y esperemos que para marzo se pueda hacer la liga y que termine en mayo o junio, donde tenga que terminar, con todas las autorizaciones y permisos del caso, y ya con eso poder replantear para el siguiente año, con tiempo, e ir organizando una liga más estructurada, mejor presupuestada y que vaya en crecimiento. Gino, llévanos ya luego de solucionar algunos inconvenientes técnicos que a veces se presentan. Escuchaba claramente sobre, cuando hablabas del tema de los clubes, sobre el presupuesto, y me queda la inquietud sobre la posibilidad de armar burbujas, como lo que se hizo de repente, aunque la gente se moleste porque se haga el comparativo a veces con el fútbol, pero muchos pensaron que esta resolución tenía solamente un destino y no todas las federaciones. Entonces, ¿cómo manejar el hecho de poder tener una burbuja tanto para los entrenamientos como para lo que es el desarrollo de la liga? Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que dijiste hace un rato sobre las fechas en las que debía terminar, según lo que decide la Confederación Sudamericana de Vóleybol. Sí, no, en ese sentido, por lo menos en las conversaciones preliminares, habría una disposición tanto de la sudamericana como de Norseca para apoyar para que la AFIP nos dé un permiso especial de extensión. Y hay un caso que ha pasado en Puerto Rico. Puerto Rico estaba previsto iniciar su liga el 25 de marzo. Hoy día yo tenía una conversación telefónica con el presidente de Puerto Rico, y esto lo gestionó a través de Norseca y Norseca lo gestionó a través de la AFIP y le han concedido un plazo más allá del 15 de abril. Es más, me dice que ya no va a empezar el 25 de marzo, que va a tener que empezar en abril. Entonces, eso es porque la situación de la pandemia se está comportando igual en todas partes. Ahora que hablé con Cristóbal Marte en República Dominicana, me decía que también la situación de la pandemia en la isla está muy afectada, Puerto Rico lo mismo, Colombia lo mismo, Chile lo mismo, Brasil, Argentina, en realidad todos, ¿no? Y eso está dificultando. Por ejemplo, la prueba está de que a nivel sudamericano ninguna competencia prevista en marzo se va a hacer. Y de abril a junio, julio, están evaluando, a ver, dependiendo de cómo sea el comportamiento de estos partidos más comunes del COVID. Entonces, tenemos esa situación. Y, bueno, extenderíamos nosotros el plazo para que el torneo dure lo que está previsto, y poder empezar en la fecha más cercana a que las circunstancias nos permitan. Siempre, a ver, la pregunta puede sonar un poco pesimista, pero hay que ponerse en todas las circunstancias. En el caso, se inicia en marzo o se puede iniciar en abril, dependiendo de cómo vaya el tema de la pandemia que ya hemos comentado, ¿los clubes en totalidad han mostrado su disposición a poder solventarse económicamente y seguir participando? ¿O hay alguno que ha dejado la opción en stand-by? Es que cuando hablamos ayer con los clubes, en principio estamos hablando de un esfuerzo de un mes, máximo un mes y medio, ¿no? Estábamos hablando, o sea, febrero o no, y poder empezar en marzo habría que ver si comienzos o quincenas, ¿no? Y ellos nos mostraron que a mes y medio, para muchos de ellos era prácticamente imposible, ¿no? Que un mes sí podían hacer un gran esfuerzo. Y en ese sentido está. Por eso estábamos hablando un poquito del 3 de marzo, un momento. Es más, ellos quisieran que se pudiera empezar en febrero. Nosotros también quisiéramos, pero va a depender de cómo esté el comportamiento de esta pandemia.